Buenas noches. Hola, hola. Hola a todos. Bueno, vamos a ver si se escucha bien. He tenido problemas con el ordenador, así que espero que los duendes no hagan de las suyas. Ya me conocéis, ya sabéis que sin duendes yo no soy nadie, así que he tenido que reiniciar varias veces y digamos que me ha pillado un poco de imprevisto el empezar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Te Cuidamos 2.0. Esta noche, bueno, pues como siempre tenemos a un ponente de lujo. Estamos a... no son un mito, Rafa, son de verdad. Estamos muy contentos de tener a Sergio aquí con nosotros esta noche. Y bueno, la verdad es que no sé si vosotros tenéis la suerte de conocerlo. Yo también no he tenido la suerte de hablar con él en persona. Solamente he visto muchos vídeos y realmente parece una persona muy interesante. Creo que tiene muchísimas cosas que contar. Ya me han contado por ahí que es muy divertido además. Si no, me lo confirmáis. Bueno, no sé si lo tengo ya por aquí preparado. No lo veo de momento en el chat. Espero que no haya tenido problemas para entrar. Ah, sí, sí que estás, Sergio. Vale, te veo. Vale, ok. Bueno. ¿Tú no oyes nada, Sergio? Bueno, ¿los demás escucháis? Bueno, ahora le daré micro a ver si conseguimos que se escuche. Bueno, de momento, mientras conseguimos que Sergio arregle su pequeño problema de audio, vamos a ver si conseguimos arreglarlo, os voy a ir contando quién es y de qué nos va a hablar esta noche, muy por encima, ¿vale? Porque luego él nos contará mucho más. Pero sí deciros que Sergio Minué es médico, es especialista en medicina familiar y comunitaria y que trabaja como profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada. De ahí que veo amigos suyos en el chat como David Álvarez. Hola, David, ¿qué tal? Es autor y yo ponía en mi blog de posiblemente, seguramente, uno de los mejores blogs de gestión sanitaria en nuestro país. No voy a decir el mejor porque no quiero que nadie se ofenda, obviamente, que es el ante y mediado. Y con él hemos decidido o hemos pensado hablar de docencia y web 2.0. Vamos a ver si conseguimos que todo funcione bien esta noche. Bueno, veo que hay actividad en el chat. Bueno, vamos a ver si conseguimos que Sergio nos escuche y escucharlo nosotros a él. Voy a ver si lo encuentro. Voy a ver que ahora se me ha perdido. Lo tengo aquí. Vamos a ver si hay suerte. Cruzad los dedos. Que los duendes no puedan con nosotros esta noche. Hola, Sergio. ¿Me escuchas, Olga? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Muy buenas, qué susto, me estaba llevando. ¿Qué ha pasado? No me escuchaba. No había manera, no oía nada. Lo que pasa es que, claro, no estaba conectándome como si fuera un usuario más. Ah, vale, ok. Bueno, Sergio, está visto que lo tuyo y lo mío es un amor imposible, ¿eh? No hay manera de que coincidamos en el espacio-tiempo nunca. Esto no puede ser. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muy bien. Bueno, no sé si has escuchado mi presentación. Si quieres añadir algo más. No lo he podido escuchar. Pero bueno, si me respondes así algo... Sí, he dicho así muy por encima. Médico, trabajas como profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿correcto? Sí. Y escritor, he dicho yo, o autor de uno de los mejores blogs en gestión en España. No sé si en esto no estarás de acuerdo, pero es lo que pensamos. Pero bueno. Muchísimas gracias. Nada, hombre. Solo faltaba eso. Y experto en música, nos dicen por aquí. Además que me han dicho que tienes un humor que además no lo dudo en absoluto. Muy bueno. No, pero eso es Miguel Ángel Mañez, que es amigo, ¿eh? No está nada valorable. Y aquí también me ha estado comentando cosillas. O sea que los dos, bueno, piden por aquí un chiste. Luego, luego, cuando ya hayamos entrado en calor, luego ya nos cuentas un chiste, si quieres. Aunque creo que hay alguno que otro, ¿no? No, no, yo chistes cuento pocos. No, eres de humor inteligente, vamos a decir. Bueno, bueno, me estoy poniendo muy rojo, ¿eh? No pasa nada, no te vemos, no te preocupes. Bueno, también te piden que cantes, ¿no? Por favor, vamos al turrón, como diría nuestro amigo Serafín. Y cuando quieras, Sergio, bueno, quiero darle las gracias a Miguel Ángel, que está en el chat, porque nos ha ayudado de alguna manera, nos ha hecho posible que estemos hoy aquí, porque, bueno, hemos tenido problemas técnicos y demás y nos ha echado una mano y nos ha servido de colaborador, que para eso sirve la comunidad de Q. Muchas gracias, Miguel Ángel. No pongas esa cara. Y cuando quieras, Sergio, yo cierro mi micro y tú empiezas a hablar tranquilamente, ¿vale? Te recuerdo, aunque ya te lo habrá explicado Miguel Ángel, que las flechitas las tienes aquí arriba, ¿vale? Lo dibujas en un color un poco raro. Sí, sí, muchas gracias. ¿Vale? Y entonces puedes ir cambiándolas, ¿vale? Cuando quieras. Bueno, pues cierro el micro, bienvenida, te cuidamos, y cuando quieras puedes empezar a contarnos. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Olga, por darme la oportunidad de compartir este rato con tantos amigos como viviendo que van apareciendo por el chat. Y, bueno, llevábamos además tiempo intentándolo. Y también, por supuesto, a Miguel Ángel por la ayuda que me ha dado para solventar los problemas técnicos que todo esto conlleva. Yo estoy encantado de estar aquí, pero me he ido poniendo cada vez más nervioso conforme he ido viendo los tweets que iba mandando, gente que sabe de esto infinitamente más que yo. Entonces, si esta gente está por ahí, por desgracia, veo que sí están, es para echarme a temblar porque no voy a contar nada que la mayor parte de vosotros no sepáis. En estos casos yo, bueno, recurro a lo único que sé hacer, que es contar cuentos. Entonces, más que contarlos yo, recomendar. Igual que el otro día recomendaba canciones, hoy recomendaría un libro. Y en ese sentido yo recomendaría una obra de la mitología, que además lo tengo en casa, y que es El viaje de los argonautas de Apolonio de Rodas, en cierta manera completado con algo que decía Eurípides sobre Medea, porque creo que a lo mejor ilustra un poco de lo que estamos hablando. Y es, en cierta manera, si estamos ante, desde el punto de vista de la docencia, en un nuevo viaje de Hasón y los argonautas. Hasón y los argonautas es un magnífico nombre para un grupo de rock. De hecho, había uno que se llamaba Hasón en The Scorchers, pero que era una mezcla de country y punk, una especie de precursores de Wilco, y según algunos una mezcla entre Merle, Hagar y los Ramones. Pero Hasón y los argonautas, la historia de la mitología, lo que cuenta, son las andanzas y las peripecias de este tipo, que se llamaba Hasón, que tenía un tío malévolo, como casi todos los de la mitología, y que le había quitado el trono. Entonces, el tío, como de costumbre, no estaba muy convencido de la bondad de lo que había hecho y pidió consulta al oráculo y el oráculo le dijo, cuídate de un tipo que solo tenga una sandalia, una cosa bastante extraña en la época. Mientras tanto, Hasón, que era pequeño, fue creciendo, bajo el cuidado de un centauro llamado Quirón, nada que ver con la clínica Quirón de Barcelona. Y cuando fue mayor, volvió a reclamar el trono a Yolco, que es como se llamaba aquel reino, Yolco nada que ver con Yolvo. Y cuando le llegó al tío, el tío hizo también lo que suele ser habitual en estos casos, que es dar largas. Y le dijo, mira, ¿por qué no te vas a traerme el vellocino de oro y si lo traes, al final, bueno, te doy el trono? El vellocino de oro es una piel de oro de un carnero de estas cosas absurdas que solo aparecen en la mitología, custodiado por un par de toros y una serpiente monstruosa. Entonces, Hasón lo que hizo fue botar un barco, que se llamó precisamente Argos, y de ahí viene lo de Argonautas, y rellenarlo de una especie de Dream Team de héroes, de todo tipo. Las crónicas dicen que andarían por encima de los 50 héroes, así cualquiera rescata todo tipo de vellocino o de tesoro que haga falta. Y por fin, cuando llegaron a la Cólquida, que es donde estaba ubicado el vellocino, custodiado por todo tipo de monstruos, realmente lo que le ayudó a Hasón fueron las argucias de Medea. Medea era la hija del rey de aquel lejano país, y Medea era una bruja, una bruja terrible, pero cayó totalmente enamorada del amigo Hasón, que parece ser que era un sexímbolo de la época porque no había todo tipo de arpía, diosa o diosecilla que no acabara enamorada de él. Volvieron con el vellocino, se lo dieron al tío, e incluso Medea intrigó lo suficiente para que el tío fuera cocido a fuego lento por sus hijas. Hasón y Medea se retiraron a Corinto, donde vivieron contentos y felices un máximo de diez años, porque ya en aquella época eso del amor eterno era más que discutido. Bueno, pues alguien que se dedique ahora mismo a la docencia tiene que afrontar algunas de las múltiples pruebas a las que tuvo que enfrentarse Hasón de otra manera. La primera. Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención esta maravillosa conferencia de Ken Robinson en TED, donde decía, bueno, si los niños que empiezan o la escuela se jubilan en 2065, ¿tiene alguien alguna idea de cómo será entonces el mundo? Realmente, la verdad es que es difícil, porque esta es un poco la actitud que tienen mis hijas ahora mismo en relación con todo tipo de comunicación. Quedan todas, pero en realidad whatsappean todas unas con otras. Ya lo conté el otro día en Cuenca, que estaban Iñaki y Miguel Ángel conmigo. El problema es que esta mañana, cuando iba con mi hija al colegio, tiene un, como muchas de las de vosotros, tiene una asignatura, se llama Cono, y le digo, bueno, ¿y de qué tienes hoy examen? Y me dice, la revolución francesa. Y le digo, ¿y eso de qué va? Y me dice, es cosa de la industria. Evidentemente había confundido la cosa de la industria, es decir, de la revolución industrial con la de la revolución francesa. Y yo no sé si esos chicos, con la manera que tienen de enfocarse a la resolución de los problemas, están, podríamos decir, alineados con lo que realmente les van a enseñar o les están enseñando. No me voy a meter con el rollo de la crisis porque es algo tan manido como aburrido. Pero sí con los cisnes negros. Pero no en la versión Natalie Portman y su tremendamente pavorosa película, sino en la versión de un libro, otra recomendación absolutamente recomendable que muchos ya la conocéis, que es el cisne negro de Nicolás Tales. Donde cuenta la historia de los cisnes negros son fenómenos raros con consecuencias absolutamente brutales y que todo el mundo explica, pero a posteriori. Ejemplo, el pavo americano es un especimen que piensa que el ciudadano medio americano es un tipo entrañable que no hace más que darle de comer hasta el día antes de la noche de Acción de Gracias donde le cortan el pescuezo. Evidentemente, el pavo americano nunca pensó que le iba a ocurrir un cisne negro que es que al día siguiente le cortaran el cuello. Y nosotros durante toda nuestra vida hemos expuesto a cisnes negros. Internet fue un cisne negro, la caída del muro de Berlín fue un cisne negro, el atentado contra las Torres Gemelas también, por supuesto. Pero es que nos vamos a estar continuamente enfrentando a cisnes negros. Y la cuestión es que el sistema que tenemos para aprender cómo enfrentarnos es un poco lamentable. Refiriéndome además al propio sistema. Esto es un análisis que hicieron una especie de grupo de universidades americanas de facultades de medicina sobre escenarios de lo que debería ser la enseñanza de la medicina en el año 2025. Y decían, ¿por qué analizar esto? Bueno, primero, porque nada va bien. En primer lugar, las facultades no preparan a los médicos. para lo que tienen que hacer. Segundo, la investigación no investiga sobre lo que hay que investigar. Y desde luego, eso de que la investigación al final se aplique a los enfermos, ¿para qué contar? Y entre los vectores de cambio con este análisis tan bastante pavoroso que presentaban, decían, bueno, en cuanto a... desde el punto de vista de la propia organización va a haber cada vez una brecha mayor y estamos hablando de que esto lo hicieron sobre el 2005 entre lo que podemos hacer y lo que podemos permitirnos. Más actualidad que esto, evidentemente, poco. Segundo, se va a perder el respeto por los expertos, cosa que se ha perdido ya definitivamente y a lo mejor posiblemente no está nada mal. Y van a aumentar los dilemas éticos que, por supuesto, tampoco nadie aborda porque esto parece que simplemente que cambie el gobierno y, por lo tanto, el nuevo gobierno hace lo que tenga que hacer y ni dilema ético ni puñetas. Al margen de la cuestión de la feminización de la medicina, un asunto nada banal y de la cuestión de aparición de nuevos elementos técnicos. Desde el punto de vista de la sociedad, pues bueno, algo que ya se venía diciendo hace 5 o 7 años, el aumento de la brecha entre ricos y pobres y eso sí, que los ricos, además, se van a convertir en una especie de compradores hambrientos como la propia reunión de las academias de medicina planteaba, donde cada vez lo que va a querer es consumir más cosas en relación con la salud. aparte de lo de siempre, envejecimiento, 24 horas al día y demás. Este informe establecía 5 escenarios, algunos son previsibles, es decir, fortalecer las universidades pero vinculadas mediante asociaciones, mediante partnership con el resto de la sociedad, es decir, con los sectores asistenciales, con los sectores sociales, con los sectores de las organizaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Había otro que tenía más que ver con la posibilidad de un planteamiento más bien utópico de una especie ligado a Internet una universidad global donde todo el mundo pudiera aprender, bastante menos factible. Había otros dos, uno muy ligado a la creación de universidades corporativas ligadas a las propias instituciones, es decir, que por ejemplo la posibilidad de que el ICS, el SAS, el Servicio Cántabro de Salud, por poner un ejemplo, tuviera su propia universidad. Y había uno que a mí me planteaba especiales preocupaciones y sería el hecho de que, como pone ahí, es indepublicai, es decir, que se convierta la formación en un bien de consumo más, de tal manera que sobre todo está fabricado para dar respuesta a las necesidades específicas del consumidor. Bien, Canadá, otro país, distinto, muy parecido en algunos elementos, sobre todo en teoría en la excelencia de su formación. En el Canadian Medical Association Journal en el 2008 hablaban con este título es el momento de una revolución y decían en McMaster y en Calgary la formación de medicina se hace en el grado en tres años y los resultados son iguales que en las universidades que tienen cuatro. En España, afortunadamente, para nuestro consuelo seguimos teniendo seis porque en España sigue siendo una gran preocupación el tamaño. Entonces, cuanto más largo mejor, aunque evidentemente siga siendo para conseguir que durante un trimestre entero del primer curso se estudió ese rato mayor que ya se sabe que tiene una gran utilidad para enfrentar a las peripecias que tiene que enfrentarse la persona. Pero el problema es que todas las cosas que se hacen en la universidad tradicional, no digo en las universidades donde intentan hacer las cosas de otra manera, las cosas sirven para poco. Esto se sabe desde hace más de diez años, es una de las famosas revisiones Cochrane donde se demostraba que las clases docentes pasivas, donde en cierta manera lo que estoy haciendo yo ahora con la comprensión de Olga, es decir, darse un rollo no sirve prácticamente para nada que tenga que ver con cambiar conductas complejas. La gran esperanza blanca fue después de la formación y de que sabíamos que servía para más bien poco la formación virtual. Nosotros además, por ejemplo, en nuestra escuela nos presionaron para cambiar del formato presencial al virtual porque es lo moderno y es lo que nos piden los clientes. Bueno, en un metaanálisis del llama de hace un par de años no estaba mal pero los resultados no eran mejores con la formación, los métodos tradicionales de formación y ya hemos visto que su formación era más que disco. Y el tercer ejemplo y con esto acabo esta especie de rollo en relación con ejemplos relacionados con la formación. Este artículo a mí también lo comento siempre que puedo porque me parece muy interesante en el sentido de cómo están cambiando las cosas. Es un trabajo en el Social Science en Medicine donde un grupo de investigadores holandeses lo que analizaba es si era más efectivo la estrategia que nosotros en nuestra escuela hemos explotado durante muchos años de formación de formadores donde formamos a 14 que forman a otros 28 que forman a otros 49 etcétera etcétera o utilizar simplemente a lo que son los líderes de opinión que a través de las redes informales van cambiando el comportamiento de sus colegas y esta estrategia era mucho más efectiva es decir las redes de lazos fuertes no son sólo un elemento para chatear y ver dónde vamos este fin de semana de excursión sino que también sirven para aprender. Bien el informe Macy's otro de los informes yo creo que más importantes que se hicieron en Estados Unidos en los últimos 5 años esencialmente ligado a formación continuada y de profesiones sanitarias no estaba reducido a médicos y daba algunas pistas complementarias muy interesantes por ejemplo cuidado decían y estamos hablando de Estados Unidos las entidades acreditadoras no deberían acreditar ningún tipo de actividad financiada directa o indirectamente por la industria pero evidentemente el conflicto de intereses que implica y los mecanismos de acreditación y estamos hablando de Estados Unidos para la formación son complejos e insuficientemente riguros los sistemas de acreditación me da igual como se llamen en todas las comunidades autónomas de la propia universidad están siendo cada vez una complejidad que la gente trabaja para rellenar planillas pero no para preocuparse de si la gente aprende y por supuesto la formación es fragmentada falta de coordinación bueno qué cosas que vosotros no sepáis y entre las recomendaciones y con esto voy a enlazar con una afición común a la que tenemos Balisay y yo que es Jen Har el propio informe Macy hablaba de que entre los principios de la formación continuada estaba fundamentalmente el de integrar la formación continuada en la práctica clínica diaria es decir no formar al margen de la práctica clínica sino en el momento de la práctica clínica lógicamente adaptando a cada uno de los entornos a cada uno de los niveles que son totalmente distintos en un gran hospital y en una zona rural muchas veces las zonas rurales son los grandes abandonados de todo este tipo de formación que evidentemente ni pueden acudir a los sitios donde se da la formación y además esa formación muchas veces no está adaptada a sus propias necesidades ¿qué decía Jane Hart? pues bueno ella lo que propone es modificar el sistema de empujar al sistema de tirar del push al pull sería un poco el lema para ponerlo en una pancarta el push ha sido la tradicional y es empujar a la gente a que aprenda de una maldita vez porque son torpes se basa esencialmente en el control el pull es un enfoque totalmente diferente es decir yo tiro cojo y picoteo de aquello que más me puede interesar para construir el aprendizaje de las personas en ese sentido Charles Jenning que también es otro experto en relación con todo lo que es la formación de adultos habla de que más del 90% del aprendizaje lo realizamos no en los centros ordinales y esto espero que no lo esté escuchando mi jefe no se hace en mi escuela no se hace en la universidad no se hace en las escuelas de negocios sino se hace a través de la propia experiencia a través de los propios colegas o a través de otros medios realizados en el lugar de trabajo a finales del año pasado la propia Jane lo que hacía era establecer un esquema que yo creo que también es bastante interesante en cuanto a las tres formas de aprendizaje hay cosas que tienen un poquito que ver en cierta manera con todo lo que es esto lo que más o menos señalo aquí son los métodos tradicionales de formación hay otras que tienen que ver con lo que sería un poco esto que son bueno yo simplemente voy picoteando y a través también de mis contactos voy obteniendo cosas y hay una tercera que también es muy interesante que tendría que ser un poco la que tiene que ver más con este aspecto es simplemente leyendo observando yo voy aprendiendo entonces ella lo que dice es que la mayor parte de las ocasiones como veis aquí cerca del 80% no es un elemento ni mucho menos menor es todo este es informal es inintencionado no nos damos cuenta de él es continuo y es dentro de nuestro propio flujo de trabajo lo cual yo creo que bueno es un elemento interesante a valorar en cualquier caso bien en definitiva yo recomendaría uno de los dos artilugios que voy a comentar hoy el segundo es el patinete el primero es la bicicleta es decir la bicicleta te permite hacer un viaje que no es ni oficial ni programado y es más bien impulsivo en el sentido de que tú vas de un sitio para otro dando tumbos te paras donde quieres ayudas a alguien al que se le ha pinchado la bicicleta ayudas a un colega que no sabe como yo utilizar esta magnífica herramienta que utiliza Olga pero evidentemente tú eres el que marcas el ritmo del propio aprendizaje bien de la misma manera que Jasón le ayudó Medea para conseguir rescatar el vellocino cocer al tío luego vivir plácidamente durante 10 años en Corinto yo me atrevería muy modestamente a recomendar algunos remedios de Medea utilizando Medea como un acrónimo en ese sentido pues bueno la M de Medea es mirar me llamó mucho la atención hace un mes justo en el llama publicaron un par de investigadores de Stanford Prover y Heath un artículo muy interesante sobre cómo debería cambiar la enseñanza universitaria en Estados Unidos y decía el rollo de las clases no sirve para nada yo eso lo compruebo todos los días cuando doy clase doy clase de dos horas tengo que parar para que descansen porque se vienen abajo están si tienen ordenador metidos en Facebook mucho rato y si no están mandando miradas lastivas a la persona que tiene enfrente lo cual no está mal pero posiblemente podían dejar la lastivia para otro momento y dedicar simplemente un buen rato a mirar un contenido programado previamente y que no implicara la necesidad de desplazarse a ningún lauco Khan es un americano de origen asiático que realmente trabajaba en la bolsa en Wall Street pero que empezó a hacer vídeos para sus primos indios que tenían problemas de aprendizaje debido al poco conocimiento del inglés y les enseñaba matemáticas de las matemáticas pasó al cono que yo contaba con mi hija y fue poco a poco como se ve ahí abajo haciendo todo tipo de gráficos que no se necesita ningún tipo de aparataje complejo que consistía exclusivamente en contar en un vídeo corto de 20 minutos o de 10 minutos o de 3 minutos que llega a tener qué cosas hay interesantes con respecto a un tema eso se puede hacer en cualquier tipo de formación académica y por supuesto de formación de postgrado los TED son un magnífico ejemplo de todos bien mirar es la primera M la E es elegir el problema es que esta mujer que es una de mis ídolas una de las personas que más sabe sobre investigación de servicios sanitarios en el mundo Trisa Greenhal que trabaja en Londres sigue a 300 y pico tíos únicamente ahora siguen muchos más es una persona que de vez en cuando manda un tíodo diciendo que está desbordada de todo lo que tiene que seguir el problema es que tenemos un desbordamiento de información y ahí la tarea fastidiada evidentemente es nuestra es elegir que queremos mirar y que no podemos mirar y eso no es nada fácil la tercera la D de MEDEA es deliberar deliberar no es discutir deliberar implica un conocimiento previo sobre el tema que estás deliberando en ese sentido es una discusión informada ya te informes a través de un vídeo que te puede mandar un profesor o a través de una lectura que puedes hacer o de un libro que te pueden recomendar no está de más los libros pese a que estemos todos en el 2.0 un elemento que yo creo que es el más interesante es la discusión aprender de los iguales o aprender incluso de los desiguales es una magnífica herramienta para aprender cosas la E tiene una doble versión la primera es escribir una versión en cierta manera una virtud muy antigua esta es una promoción de alumnos nuestros de EuropaGEL que es un máster que hacemos en colaboración con cinco universidades europeas donde se ve ahí un poco la mezcolanza de razas no se puede percibir la mezcolanza de culturas aunque algo se intuye y tampoco de idiomas aunque era muy evidente la primera promoción que tuvimos lo que nos pidió como sugerencia no era que aumentáramos el conocimiento sobre GRDs sino que les ayudáramos a escribir porque casi todos ellos y esto muchas veces no nos damos cuenta lo que estamos haciendo todo el día es escribir y si hijas por ejemplo ahora es mucho más importante que aprendan a escribir a que aprendan a hablar porque lo único que hacen es whatsappear por lo tanto la recuperación de la importancia de la escritura es importante nosotros utilizamos para ello blogs de hecho mi blog fue un intento de dar contenidos complementarios a los que podía dar en el aula a través de un formato diferente lo que pasa es que luego acabó teniendo vida propia como pasa con muchas de estas cosas ellos trabajan con blogs como un elemento que les permite desarrollar competencias que desde mi punto de vista son importantes en gestión la capacidad de análisis de síntesis de crítica de la que estamos por desgracia cada vez más exentos por supuesto de creatividad y en ese sentido pienso y sigo pensando que puede ser un buen instrumento para la docencia pero la E también es entrenar y en ese sentido yo también recomendaría las magníficas experiencias del doctor To que es un coreano tiene una cuenta en twitter muy interesante aunque esencialmente habla del skate este tío se dedica al patinete y a explicar la física como si fuera a aprender el patinete entonces lo que él dice es mira la única manera de aprender el patinete no es que te cuenten que es un patinete mucho menos como rueda el patinete sino que te subas a él y estés haciendo giros y giros y giros hasta que hagas un salto como el que más o menos se puede ver en esta imagen bien entrenar la mayor parte de la formación se queda en la teoría entrenar en habilidades evidentemente si son clínicas ni que decir tiene su importancia es otro recurso dentro de estos recursos que tiene MEDEA para ayudar a Hasón y por último y este es para mí especialmente sensible es la cosa de la aplicación de nada sirve todo esto si no aplicamos una de las cosas que nos hemos dado cuenta en los últimos máster es que una de las mayores carencias que tienen en general da igual que sea un gerente de un hospital de un recién licenciado en económicas es que no sabe hacer operativo las ideas que ha establecido estratégicamente entonces hacemos con ellos un ejercicio interesante que es cómo organizarías un concierto un concierto por ejemplo de Wilco uno de mis grupos más favoritos sin duda alguna pues si siguiéramos los planes de operaciones que hacen prácticamente Jeff Twitty acabaría enchufando la guitarra a la máquina del café del palacio de congreso es decir una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra es aplicarla y en ese sentido seguimos teniendo una carencia enorme en aplicar las cosas que en teoría tenemos que aplicar bien para ir acabando ya porque esto empieza a ser un ruedo todo esto es muy difícil de hacerlo a mí es una preocupación que tengo ahora sin esconderse en una concha un poco lo que decía Supertrango Hayden y Osiel es decir necesitamos espacios acotados donde no podamos estar dispersos atendiendo a 47 tweets a 57 chat y a 28 vídeos que nos parecen súper interesantes y que nos han llegado por el correo electrónico en ese sentido otro de mis escritores también favoritos muy recomendable aunque por desgracia muriera Wallace que decía aprender a pensar significa aprender a ejercer cierto control sobre qué y cómo pensar Foster Wallace daba mucha importancia a la cuestión de la atención y es decir dependiendo de dónde centremos nosotros el punto focal esa parte en la que ponemos el punto focal va a tener un nivel de aprendizaje de profundidad de aprendizaje y de análisis mucho mayor que en otras circunstancias en ese sentido una de las cosas que siguen pareciendo asombrosas es que sigue habiendo dificultades para que los profesionales sanitarios tengan acceso a internet en sus puestos de trabajo si estamos hablando de aprendizaje informal no puede haber aprendizaje informal sin acceso a internet en el puesto de trabajo aunque al final el tiempo corre mucho más deprisa que las normas de las instituciones y ya todo el mundo tiene teléfonos aunque no lo quiera tener que tienen acceso a internet sin que su organización todavía le haya dado el permiso correspondiente en definitiva y con esto ya acabo como dice Jorge Bagensberg educar no es llenar sino es encender y en ese sentido el trabajo de los que nos dedicamos a la docencia cada vez va a ser más modesto más humilde de dar pistas de dar sugerencias de volver un poco al planteamiento podríamos decir socrático del aprendizaje a la academia a la deliberación a la discusión a la sugerencia no a la imposición de lo que tienes que aprender dónde lo tienes que aprender cómo lo tienes que aprender y con quién lo tienes que aprender y nada más encantado de estar aquí cualquier cosa que me queráis comentar porque yo no he podido seguir esta avalancha de chat que vienen por la parte derecha muchas gracias bueno Sergio no sé si se oye ahora sí te oigo bien bravo enhorabuena esto y aplaudiéndote en el chat muchas gracias yo a pesar de a pesar de de las cosas que has dicho que podrían que podrían haberme afectado ¿no? estoy totalmente de acuerdo contigo por supuesto me encanta esa frase en la que dices que obviamente podríamos aquí educarnos llenas y no se defender efectivamente eso es lo que lo que pretendemos ¿no? todos los que de alguna manera nos dedicamos modestamente a a esto es el de motivar ¿no? o el de crear esa pequeña inquietud en los en los alumnos debo decirte que es verdad ¿no? lo que me habían contado de ti no creo que me habían exagerado y y que me me sorprende gratamente que yo pueda estar riéndome a carcajadas cuando tú estás totalmente serio ¿no? es es muy curioso y creo que que ha resultado muy interesante no sé qué os ha parecido a vosotros muchas gracias nos dicen por aquí música sí David pero es que ya tenemos una petición ya tenemos una petición hemos hablado con Sergio y hemos hemos acordado una canción bueno él me ha dicho varias y yo he elegido una Sergio espero que te hayas sentido más o menos como en casa absolutamente absolutamente vamos de todas maneras es que esto es vamos a estar entre amigos entonces es mucho más fácil es un placer y un privilegio efectivamente eso es lo cómodo de estar aquí y bueno para nosotros un lujazo estábamos todos yo por lo menos estaba vamos impresionada con cómo has hilado una historia con otra y a ti nunca te he propuesto nada musical David pues te pido disculpas desde aquí digo públicamente la próxima vez que invito a David Álvarez que espero que sea en breve quizá después del verano David pues te propondré música si te parece bueno David sí que sabe de música bueno David además tiene un programa y bueno ya lo conocéis los textales yo lo que quieras es escuchar a alguien en directo yo quiero escucharlo cantar pero en directo a ver si un día se arranca aquí y nos canta algo a la gala no hombre pues es que es lo que tiene a hablar bueno muchas gracias a todos esta noche por estar aquí antes de antes de pasar al momento musical sí que sí que os quiero pedir una cosilla ahora mismo la voy a contar antes de entre comillas despedir a Sergio porque espero que se quede por aquí en el chat un ratito y y darle las gracias de nuevo que nos bueno nos ha encantado tenerte aquí Sergio espero que que te apuntes otro día por aquí absolutamente y bueno que de alguna manera te enganchemos un poquito en estas sesiones y estas aventuras que hacemos cada martes y espero también conocerte en breve en persona sí es verdad que nos ha conocido virtualmente pero nunca en persona eso es cierto lo tenemos pendiente pero a ver si lo podemos resolver en breve sí que es verdad oye no sé si había pone Miguel Ángel alguna pregunta o algo por el estilo ay es verdad me he saltado yo las preguntas ya perdonando pero yo ya me iba no sé a dónde bueno ya estaba yo tan emocionada con con Sergio que se me ha ido nos preguntan ¿qué opinas del asunto ese de los superficiales que nos está volviendo a todos la red? nos pregunta Rodrigo sí hombre yo creo que es un libro muy interesante en cualquier caso yo creo que las dos cosas son ciertas en el sentido de que por una parte las posibilidades que brinda el aprendizaje a través de internet ahora mismo ha cambiado y va a cambiar las reglas del juego y posiblemente si la universidad y las instituciones de posgrado incluida la mía no son capaces de adaptarse a eso mal van a ir porque yo ahora mismo sinceramente aprendo infinitamente más a través de internet a través de los blogs de todos vosotros a través de twitter y todos vuestros comentarios y vuestras sugerencias a través de todos los los bit.ly que me mandan aprendo infinitamente más a través de eso que no a través de lo que es un curso tradicional cuando voy a un curso tradicional que hace muchísimo tiempo que no voy pero el recuerdo que tengo de ello es que aprendí a menos en ese sentido yo creo que está fuera de toda duda de que la enseñanza en cierta manera recomienda Jim Harden en el lugar de trabajo donde de una manera totalmente inconsciente vas aprendiendo es fundamental ahora estoy de acuerdo con el libro de superficiales en el aspecto de que cuando tú necesitas un aprendizaje en profundidad necesitas aislarte y no puedes estar haciendo 40 cosas a la vez por eso un poco recomendaba también lo de que al final yo cuando tengo el otro día lo decía y encima lo tuitearon y mi jefe me pidió cuentas lo digo en el buen sentido de la palabra que es la cuestión de que cuando yo tengo que hacer una cosa que me resulta complejo y que requiere un esfuerzo especial un artículo científico la preparación de una clase muy complicada y demás la única manera de hacerlo bien es quedarme en mi casa apagar el internet y centrarme en lo que tengo que hacer entonces yo creo que es una estrategia de combinar las dos cosas en muchos elementos de una manera podríamos decir inconsciente vas a aprender por simple empapamiento pero al mismo tiempo necesitas reservar espacios podríamos decir de jardín casi secreto donde tú puedas desarrollar todas tus habilidades no 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 no